Interrumpimos esta información, a esta hora enviamos nuestra señal para la actividad presidencial en el Poliedro de Caracas. ¡Aquí estamos! Nos encontramos en vivo y directo desde el Poliedro de Caracas en una actividad histórica, nada más y nada menos que la juramentación de las nuevas estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad de Caracas. Bajo el lema, organizar, unir y sumar, las 22 parroquias de la ciudad de Caracas han hecho un proceso histórico, una elección completamente democrática a través del voto directo, secreto y universal, al igual que se ha realizado en todo el territorio nacional desde el mes de agosto, septiembre y noviembre, en este gran proceso de renovación de las estructuras de base del partido más grande de América Latina y el Caribe. En este momento, miles de carraqueños y carraqueñas reciben al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en compañía del alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacen acto de presencia en este día histórico, que además de ser la juramentación de las estructuras de bases de Caracas, también será el cierre de esta gran jornada, de esta gran faena que se ha realizado en todo el país, en cada uno de los estados, para la renovación de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vemos a través de las pantallas de venezolanas de televisión, este recibimiento que está haciendo la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Caracas, al alto mando político del partido más grande de América Latina y el Caribe. El presidente del PSU, Nicolás Maduro, saluda a toda la militancia presente en este importante espacio, que el día de hoy, como hemos dicho, se viste de fiesta, de gala, para honrar este compromiso transformador de la estructura de un partido que nació con un objetivo, sentar las bases democráticas, las bases de un nuevo proceso enmarcado, en una estructura participativa y protagónica, tal cual lo dijo el comandante Hugo Chávez Frías, en el libro Azul, hablamos del año 1990, completamente visionario de lo que iba a ocurrir en Venezuela. Una transformación total, una transformación en donde se le da la participación al Poder Popular, desde diversas estructuras, sobre todo la Asamblea Nacional, y desde luego un partido democrático, un partido de las masas, un partido que hoy está dando pasos agigantados para afrontar nuevos escenarios, tanto en lo nacional como lo internacional. Debemos destacar lo que fue el proceso del 20 de agosto de este año, donde se eligieron a los jefes y jefas de calle. Hablamos de 267 mil asambleas realizadas en todo el territorio nacional, en donde por más hay que decir que el 45% de quienes fueron escogidos en este proceso, son nuevos liderazgos. De igual manera, en el mismo mes de agosto, hablamos del mes, o hablamos del 27 de agosto, se llevó a cabo la escogencia de los jefes y jefas de comunidad. De igual manera, a través del voto secreto, directo y universal, en más de 40 mil asambleas realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así como el Partido Socialista Unido de Venezuela viene haciendo este proceso de renovación, que se extiende también hasta el 3 de septiembre, donde a través de un proceso de organización, también se realizó la escogencia de los nuevos jefes y jefas de unidades de batalla, Hugo Chávez, en todo el país. De igual manera, hay que destacar, se cogieron nueve cargos importantes, que van a estar concatenados con el jefe y jefa de UBCHE. Hablamos jefe de mujer o jefa de mujer, hablamos de la jefa o jefe de la producción económica, hablamos del jefe y jefa de las pequeñas y grandes misiones, hablamos del jefe y jefa, también que está destinado al tema de la clase obrera, también al jefe y jefa de la juventud, entre otros elementos. En otros elementos, en donde podemos destacar también lo que ha sido este gran proceso, que hoy día da importantes resultados para todos los venezolanos y venezolanas, y sobre todo, para una militancia que está en plena efervescencia, una efervescencia que está llegando a límites que nunca se habían visto en lo que concierne a la organización y al espíritu participativo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros debemos refrescar la memoria, de quienes en este momento están viendo esta importante actividad, es el poliedro de Caracas, y es que este fin de semana también se llevó a cabo otro de los procesos que forman parte de esta dinámica de elecciones internas y renovación, nada más y nada menos que la escogencia de las nuevas estructuras medias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sin duda algunas son parte de lo que es importante. Hasta ahora vamos a escuchar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Suscríbete! 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 Somos millones, hoy asolamos, un pueblo libre en revolución. Somos presente, vendrá un mañana, vamos volviendo la patria soberana. ¡Que viva la Caracas revolucionaria! ¡Que viva la Caracas chavista! Hoy Caracas recibe con mucho orgullo al presidente de todos los venezolanos, nuestro presidente Nicolás Maduro. Y desde acá le damos un fuerte aplauso y una gran bulla a nuestro presidente Nicolás Maduro y a toda la dirección nacional del partido, el caraqueño. Y después de Simón Bolívar, hoy dirige la presidencia de la república. Después, después de una victoria importante, grande, de nuestro pueblo, se convocó a asamblea por todos los rincones del país. Y luego, de aquel día victorioso, donde nuestro pueblo salió, en las calles, ¿dónde están las calles de Caracas? En las comunidades, ¿dónde están las comunidades de Caracas? En las UH, ¿dónde están las UH de Caracas? Ha surgido, presidente, un gran milagro. El milagro de la renovación, el milagro de la restauración. Y ha sido en todo el país, y hoy cierra en Caracas. Y para esto, vamos a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Caballo, para que se dirija a este pueblo, y al presidente del partido, presidente Nicolás Maduro. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva Caracas! Y para saludarlos, compañeros, compañeras, hemos llegado a Caracas, después de darle la vuelta a toda Venezuela, cumpliendo la tarea de la juramentación de los equipos de calle, de comunidad y de VCH en todo el país. Hoy le toca a Caracas. Y cerramos con Caracas, porque aquí, como dice el dicho, aquí siempre nos jugamos a Rosalinda en Caracas. Aquí en Caracas, recuerdo que en el 2002, los periódicos golpistas decían, la batalla final será en Miraflores. Nosotros siempre lo hemos creído así. Por eso Caracas cierra este hermoso proceso de juramentación de los jefes y equipos de la VCH. ¿Dónde están jefes y equipos de VCH? ¿Dónde están los jefes y equipos de comunidades? ¿Dónde están los jefes y equipos de calle? Compañero presidente, estos hermanos y hermanas fueron electos por la base de nuestro partido en un hermoso proceso interno convocado en el mes de agosto, revisado, donde la instrucción que tenían nuestros dirigentes y las bases del partido era que podían votar, debían votar libremente. De manera, compañeros, de las calles, de comunidades y de VCH, ustedes obedecen al mandato del poder popular en cada calle, comunidad y VCH. Y ya llevan tareas implícitas, llevan tareas implícitas, que estaban en las líneas programáticas de este evento. Ustedes saben que nosotros nos estamos proponiendo organizar, unir, sumar. ¿Para qué? Para triunfar. Organizar, unir, sumar, para triunfar. Es una tarea, es una tarea, debemos encarar cada una de las tareas con el carácter necesario, con la rigurosidad necesaria. Ustedes están investidos de la legitimidad necesaria, de la autoridad necesaria, del poder necesario para organizar, unir y sumar en cada calle de Caracas al pueblo de Caracas que se sume a la revolución bolivariana, en cada comunidad, en cada VCH. Esto lo hicimos, presidente, por toda Venezuela. Juramentamos, entregamos el estandarte de nuestro partido. Juramentamos a los compañeros y ese juramento fue recibido por nuestra gente como un juramento de lealtad, de compromiso, de unión, de compañerismo, de solidaridad, un compromiso con el legado del comandante Chávez, con la construcción de nuestro modelo, el modelo socialista, un compromiso de lealtad con usted, hermano presidente Nicolás Maduro, un compromiso con la patria, pero sobre todo un compromiso con el pueblo de Venezuela. Ustedes, hermanos y hermanas, junto a todos los jefes de calle, de comunidad y de VCH de Venezuela, tenemos la enorme tarea de llevar a la revolución bolivariana a buen puerto, conquistar todos los triunfos que tengamos que conquistar. Si la cosa es por elecciones, a ganar las elecciones que tengamos que ganar. Si la cosa es en la calle, en la calle a ganar todas las batallas que tengamos que ganar. Esto nos deja a nosotros listos, compañero presidente, compañeros de la dirección nacional, de los equipos electos, nos dejan listos para las batallas que vienen. Caracas está lista, Venezuela está lista para enfrentar cualquier circunstancia. Si el CNE mañana, atendiendo el llamado que ha dicho la oposición, que quieren adelantar las elecciones, nosotros estamos listos para ganar nuevamente donde sea. Estamos listos para la batalla, para la victoria. Así será un compromiso. Ahora elegimos, postulamos, para los equipos de parroquias municipales y de Estado. Y cerramos ya toda la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En todo el país estamos listos para dar las batallas que vengan. Así, hermanos y hermanas, que nos llena de orgullo estar aquí, en este espacio, quiero saludarlos a ustedes, verles las caras y ver en ustedes las caras de la esperanza, las caras de Chávez, las caras del futuro. Vamos todos a la calle, vamos a la batalla y vamos a las victorias. Yo quiero dejar con ustedes al hermano presidente Nicolás Maduro, al hermano presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién silba más fuerte aquí. Yo silbo y después ustedes, vamos a ver si le ganan al Zulia. Ayer el Zulia ganó la medalla de oro del Silbido de Oro. Vamos a ver aquí. ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Que viva Caracas! ¡Caracas de Bolívar! ¡Caracas de Miranda! ¡Caracas de Simón Rodríguez! ¡Caracas Patriota! ¡Caracas Rebelde! ¡La Caracas Revolucionaria! ¡Qué bueno este encuentro! Tenía que llegar el día. Y el día llegó. Llegó el día del encuentro monumental con las bases de los jefes y jefas de calle, comunidad y VT de la Caracas Patriota. Yo quisiera invitar a la compañera Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Hemos visto el balance de todos los estados del país uno por uno. Quiero agradecer al compañero Diosdado Cabello Rondón, a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a su Secretaria General Greicy Colmedares. Quiero invitar a Greicy aquí a mi lado, a Diosdado aquí a mi lado y darle un aplauso a Diosdado y a Greicy. Y que hagamos un balance Grecia, perdón, Grecia Colmenares, la primera actriz secretaria general. Nosotros hemos continuado este camino revolucionario fundado por el comandante Hugo Chávez. Lo he dicho mucho, pero nunca será suficiente las veces que lo digamos. En Venezuela estamos construyendo una revolución socialista y popular para el siglo XXI. No son parches que le ponemos al capitalismo. Es una revolución socialista, popular. Mire ese niño tan bello, vale, y esa niña. Mira, vamos a darle un aplauso a los niños, vale, a las niñas. Mira qué toma tan bella aquí, camarógrafo. De este niño con su franela vinotinto, de esta niña con su franela morada, de esta niña con su franela blanca, vale, los niños y las niñas de una patria buena, de una patria potencia, de una patria libre. Y hemos avanzado en el año 2022 a pasos agigantados, democratizando cada vez más y de manera radical la sociedad venezolana, dándole el poder a quien lo debe tener, el pueblo soberano de Venezuela, quien debe tener de manera intransferible la soberanía y el poder político en sus manos. así lo hicimos con los consejos comunales y las comunas, reactivando y eligiendo a los voceros y voceras con el voto popular. Así lo hacemos de manera permanente en el movimiento estudiantil de educación media, eligiendo a los líderes y lideresas de base por aula de clase, por sección, por liceo, por escuela. Así lo hacemos en las universidades, en los sindicatos. Ayer lo constaté, así lo estamos haciendo en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y así lo hemos hecho de manera ejemplar y brillante eligiendo con el pueblo en las calles a todos los jefes y jefas de calle, comunidad y UVC con el voto directo y secreto del pueblo de Venezuela. Diosdado, Grecia, Carmen Teresa, es una democracia radical, soberana, directa de base popular. Así debe ser y cada vez hay que profundizar más el poder democrático de las bases y del pueblo. con la juventud, con la clase obrera, con las comunidades, los barrios, los vecinos y vecinas, con el pueblo y qué decir en 22 años Venezuela tiene el récord mundial de elecciones del mundo entero. Como diría un amigo mío, tenemos el récord mundial del mundo a 29 elecciones y nosotros hemos ganado 27 elecciones por el pecho para que respeten, para que sean serios, pues. 29 elecciones, que me digan, que me digan, que me digan, qué país de América Latina ha hecho 29 elecciones. A Diosdado, a Grecia, a Carmen Teresa, voy a invitar también a Silita, vale, aquí a mi lado. Me hace falta, me hace falta. Silita, vení Silita. Silita. ¿Qué país de América Latina y el Caribe ha hecho 29 elecciones con el sistema electoral digital más completo, mejor y más transparente del mundo en América Latina y el Caribe o en el mundo? ¿Qué país? Venezuela. Solo Venezuela. Tenemos el récord mundial de elecciones democráticas, libres, transparentes, seguras, 29 elecciones. Nuestra revolución es una revolución popular, constitucionalista, democrática, radical, socialista, bolivariana y profundamente chavista hoy más que nunca, hoy más que ayer. eso tiene que estar en nuestros genes y así debemos formar a esta juventud, Grecia, en los valores de la democracia radical, no de la democracia burguesa, Dios dado, no de la democracia representativa, no de la democracia falsa que tuvimos antes en el capitalismo y en la democracia burguesa de la cuarta república, no, formar a la juventud, a los niños y a las niñas en la democracia directa, en el poder popular, en la democracia radical, en la democracia socialista. En eso estamos, construyendo un nuevo Estado, el Estado democrático, social, de justicia, de derechos, contemplado en esta constitución, Grecia, que apenas tú nacías, esta constitución nacía contigo, esta constitución nacía para decirle al mundo que Venezuela se constituía en una nueva democracia, fuimos ruptura con la vieja y podrida Cuarta República que algunos reivindican hoy. Ahí anda Enrique Caprile Radofsky de campaña. Ahí anda Caprile. Él dice que va a ser candidato presidencial y que ahora sí va a ganar las elecciones. El pueblo va a elegir a Caprile Radofsky. Caprilito, Caprilito, déjate de caprichito que aquí hay un pueblo recho que te va a dar tu lección facilito para que todo lo que converse todo lo que converso se convierta en verso. Caprile Radofsky anda en su demagogia recorriendo el país. Yo lo reto a un debate a Caprile Radofsky. Anda con su mentira, con su demagogia, con su falsedad reivindicando la Cuarta República mal hablando de Venezuela, mal hablando de la Constitución, mal hablando del pueblo. Por eso es importante que este pueblo rebelde, este pueblo mestizo, este pueblo revolucionario esté de pie y les diga a ellos, a todos, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán. nosotros estamos en tremenda batalla. Nos tiraron a matar en el año 17 con las guarimbas. y qué hicimos y qué hicimos nosotros frente a cuatro meses de guarimbas. Pelamos por la Constitución y convocamos al pueblo a constituyentes y le dimos una elección revolucionaria de triunfo constituyente con democracia radical, democracia directa y los derrotamos y triunfó la paz, la armonía y ellos apelaron al atentado y tratando de matarme aquel 4 de agosto del año 2018. y la sarta virgen de la chinita, patrona del pueblo, puso su mano y salvó nuestra vida para que siguiéramos nosotros haciendo revolución, rescatando la patria, cumpliendo nuestra misión en nuestra amada Venezuela. Y luego nos tiraron con todo. 2019, un gobierno paralelo de un farsante, de un imbécil, imbécil desde el primer día, 2020, más de 700 sanciones y resistimos, luchamos, resistimos, debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de la resistencia, de la rebeldía y de la fuerza moral de este pueblo durante los años 2018, 2019. 2020 nos vino la pandemia al mundo y Venezuela sacó su método cuarentena radical voluntaria 7 más 7 y salvamos al pueblo y protegimos al pueblo y dimos ejemplo al mundo ante la pandemia así es reconocido hoy por hoy en el mundo. y el año en que todos los esfuerzos y sacrificios comenzaran a ver poco a poco sus resultados llegó finales del año 2021 aplicamos el 7 más 7 y luego de noviembre hace un año dijimos listo se acabó el 7 más 7 para la calle todo a trabajar a cuidarnos a trabajar a producir y a recuperar el país y un año después puedo decir que Venezuela hoy por hoy tiene el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe producto del trabajo del esfuerzo del emprendimiento de todas y todas vamos ahí mira paso a paso diversificando trabajando creciendo emprendiendo innovando produciendo por eso es que tiene tanto valor Dios dado Grecia Silita Carmen Teresa pónganse serio cuando nombro a Silita una cuadro una revolucionaria Silita estáis bonitas Silita vengo de Maracaibo y se me pegó el acento estáis bonitas Silita vamos a ponernos serio vale vamos a ponernos vale vamos a ponernos vamos a ponernos por eso por eso decía almiranta Carmen Teresa tiene un gran valor lo que han hecho ustedes levanten la mano los jefes y jefas de calle bendiciones para ustedes levanten la mano los jefes y jefas de comunidad bendiciones levanten la mano los jefes y jefas de unidades de batalla Bolívar Chávez UVC bendición por eso tiene tanto valor que en este año dos mil veintidós hayamos reactivado renovado y electo con el voto directo del pueblo en los barrios y comunidades a todos los jefes y jefas de calle comunidad UVC un gran valor para el futuro de los que nos queda de esta década hasta el 2030 un acto verdaderamente ejemplar y revolucionario único en el mundo lo estamos haciendo MADEIN Venezuela yo quisiera que el almirante en jefa nos hiciera el balance de Caracas compañera vamos a dar la palabra ¿verdad? a Carmen Teresa Meléndez Rivas adelante gracias mi comandante en jefe presidente aquí desde este histórico poliedro que tenemos muchos recuerdos del comandante Chávez donde aquí hizo reuniones con nuestra juventud del partido y con usted hace 180 días aproximadamente con el 1x10 del buen gobierno aquí está la militancia de Caracas en pleno los jefes de UVC los jefes de comunidad y los jefes de calle mi comandante mire aquí en Caracas se hicieron 30 mil 619 elecciones elecciones primero con más de 13 mil propulsores y propulsoras que fueron los garantes fueron los garantes y que ahora forman una maquinaria de nuestro partido después con 13 mil 559 jefes de calle después nos fuimos la semana siguiente y 2 mil 651 jefes de comunidades y después 848 jefas y jefes de UVC que están ahorita aquí presentes para esa juramentación tan esperada del equipo de Caracas con esa ansiedad que tenían y hoy es el día tenía que ser hoy hoy tiene que ser un día histórico para toda Venezuela después de ese despliegue por los 23 estados y estamos cerrando aquí en Caracas Caracas la que siempre le será Caracas la que prendió la llamarada la chispa que encendió aquello más de 200 años para la independencia de nuestra patria hoy aquí está este liderazgo mi comandante presente este liderazgo que fue renovado un 38% mi comandante en promedio se renovaron más jefes de UVC y jefes de calle porque hubo los jefes de comunidad que gracias al trabajo que hicieron bueno los ratificaron a la mayoría de los jefes de comunidades de aquí de Caracas 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 seguirá dando el ejemplo Caracas es la Caracas de nuestro libertador Simón Bolívar la Caracas de los niños la Caracas de las niñas que se emocionan en todas las actividades Caracas de la juventud la juventud que está presente y que en estas elecciones ya tenemos un 13% de nuestra juventud del partido que está dirigiendo en las calles en las comunidades y como jefe de UVC de este porcentaje quiero decirle mi comandante que tenemos un 27% de adultos mayores que están dirigiendo las UVC los jefes de comunidad y los jefes de calle pero quiero decirle un secreto a voces mi comandante aquí el liderazgo de Caracas de nuestro partido socialista unido de Venezuela un 74.6 son mujeres son mujeres que están en la calle en la comunidad como jefe de UVC es algo grandioso mi comandante lo que está pasando en Caracas con estas elecciones inéditas que le estamos dando ejemplo a todos los partidos de América del Sur de toda América un ejemplo de partido hecho por Chávez y aquí estamos los chavistas dirigiendo el partido bajo sus instrucciones mi comandante en jefe yo diría aquí conversadito Carmen Teresa más que un partido nosotros somos un pueblo organizado un poder popular una fuerza telúrica de la historia más que un partido somos nosotros somos un pueblo en la calle de a pie luchando batallando más que un partido somos el poder popular convertido en fuerza política somos más que un partido eso pudiera ser Jorge Rodríguez tú que estás encargado de toda la parte de propaganda una campaña una consigna PSUV más que un partido el pueblo luchando el pueblo en la calle pueblo consciente pueblo despierto yo llamo aquí a la tarima me dijeron que hay tres voceros Yesmil de Cireguanipa de Martínez la jefa de VCH más votada de la parroquia Antímano Miguel Ángel Rojas el jefe de VCH adulto mayor más votado 75 años y el jefe de comunidad más joven al jefe Antonio Virgüez Rodríguez 18 años egresado del liceo Leopoldo Aguerrevere aquí en San Pedro yo quisiera que hablara de primero el joven al jefe Antonio cuéntamelo todo al jefe cómo te sientes cómo fue el proceso qué me cuenta adelante al jefe un saludo presidente revolucionario de parte de la juventud presidente bueno quiero decirle presidente que estoy primeramente antes que todo estoy 100% agradecido con usted por tomar en cuenta la juventud revolucionaria presidente presidente porque por tomar en cuenta presidente a la juventud presidente este proceso de inclusión a la juventud entregándole el poder político presidente en las manos a la juventud quiero decirle presidente de parte desde las 2651 comunidades de Caracas que desde de la parroquia san pedro y en representación de toda la juventud aquí está una juventud combativa presidente y que estará presente en las calles y estará presente en todas las comunidades haciendo la tarea revolucionaria presidente 18 años y ahora vamos a conocer a Miguel Ángel Rojas 75 años jefe de la VCH más votado en Montalbán parroquia La Vega Chávez vive gracias gracias señor presidente estoy orgulloso de ver estoy orgulloso de estar representando a la VCH 848 VCH aquí en Caracas y también que me hayan elegido me hayan elegido para representarlos todos ustedes como voceros tenía una palabra inclusive dirigida a la juventud aquí con el amigo yo se lo dije que lo mío era hacia la juventud porque son los futuros de esta Venezuela y que está en manos de la juventud de Venezuela gracias Miguel Ángel tú VCH ¿cuál es? Niño Simón en Montalbán la escuela que fue difícil de inaugurar en aquella oportunidad y que fue su primer presidente que fue su primer presidente de la asociación de padres representantes tengo la sangre ajá la vega presente viva la vega viva la veintidós parroquia de Caracas y a prepararnos o a prepararnos para los consejos comunales y así llegar al al pensamiento que tenía nuestro comandante Hugo Chávez Fría que era comuna o nada más nada vamos a escuchar a Yesmel de Cireguanipa jefa de la VCH más votada antímano bueno presidente Nicolás Maduro le hablo como pueblo le hablo como mujer usted como venezolano y aquí en su parroquia y como persona de barrio este este batallón de mujeres y hombres que fuimos llevando cada una de las asambleas a través de la organización para seguir sumando más el pueblo este logramos constituir como decía mi compañero estos 261 jefes de comunidad y estos 13.661 jefes de calle y estos 848 jefes de VCH que estamos preparados para asumir la batalla con el CNE y el único líder que merece este nuestro país es Nicolás Maduro esta es la fila de la revolución llevando el trabajo llevando el trabajo colectivo presidente viendo los tres procesos que usted nos asignaba con el manual de la patria que usted lo fue construyendo nosotros en cada una de estas asambleas hemos podido avanzar en el congreso de la nueva generación consejos comunales y comunas correcto mira deciré si te dicen Yesmel o deciré Yesmel Yesmel mira Yesmel Miguel Ángel y el joven se fue vale que le pasó está mareado se mareó de la emoción chica dale una agüita con azúcar agüita con azúcar bueno fíjense ustedes aquí está el manual de trabajo de las estructuras de base ustedes lo conocen ustedes lo tienen levanten la mano el que no lo tiene no lo tienen varios Carmen Teresa fíjate Carmen Teresa el manual para la dirección política colectiva hay que hacer círculos de estudio entre ustedes en el equipo político de la calle en el equipo político de comunidad en el equipo político del VCH estudiarlo en la noche ojearlo en la casa tomar nota agregarle ideas porque nosotros tenemos que construir una vanguardia social con una nueva cultura política tenemos que acabar con el egocentrismo tenemos que acabar con el individualismo tenemos que acabar con el caudillismo tenemos que acabar con los intrigantes chismoso divisionista hay que construir una dirección armónica unida hay que construir equipos armónicos unidos colectivos yo y nosotros verdad Diosdado Carmen Teresa Cilia somos alérgicos al egocentrismo ustedes saben que es una persona egocéntrica verdad que se cree que es chévere y bueno cree que el mundo gira alrededor de él y cree que sin él el mundo se acaba los egocentristas son en esencia divisionista individualista gente tóxica debemos construir un liderazgo sano colectivo armónico humanista un liderazgo chavista Chávez nos formó a nosotros ahora les voy a hablar a ustedes que ustedes están aquí porque son dirigentes aquí está la dirección nacional mi saludo a Tania y a Elitze Jorge Rodríguez Mervin Héctor Rodríguez Pedro Infante y a todos los líderes lideresa Chávez nos forjó Diosdado lo sabe muy bien en los valores del respeto de la hermandad del trabajo colectivo del trabajo humano del esfuerzo y el sacrificio permanente de la unión en la lucha mientras más difíciles las condiciones más unidos estamos aquí nadie brinca la talanquera aquí nadie se va a la retaguardia aquí todos la vanguardia de la revolución el alto mando político ha dado ejemplo de ir unidos a la candela a come candela adelante somos unos come candela colectivos somos los indios come candela somos los negros del tambor cimarrón somos el pueblo mestizo y estamos unidos en la candela y en la lucha no hemos hermanado no hemos unido cada vez más por eso yo rechazo y soy alérgico cuando veo un egocentrista tratando de dársela de la última petsicola del desierto pueblo reconoce no es la última petsicola del desierto es el egocentrismo divisionista pueblo reconoce ah hemos estado unidos en todas las circunstancias en las buenas en las malas y en las peores hemos estado unidos y así debemos estar luchando por nuestra patria luchando por nuestro pueblo quiero reconocer hoy públicamente ante ustedes a nuestra vicepresidenta ejecutiva delci rodríguez gómez quien ha dado una lección hoy histórica ante la corte internacional de la haya defendiendo los derechos históricos del exequivo que tiene venezuela por los siglos de los siglos llevando la consigna de venezuela a la corte internacional de justicia el sol de venezuela nace en el exequivo quiero felicitar al equipo diplomático jurídico de historiadores de venezuela porque han dado una batalla por nuestro exequivo más temprano que tarde esa batalla tendrá como destino la victoria de los derechos jurídicos y territoriales de venezuela sobre el exequivo más temprano que tarde y quería decirlo hoy porque fue realmente impresionante a jesmer y además dio su discurso en perfecto inglés para que sean serios pues para que respeten jesmer jesmer han estudiado el documento que me cuenta quería nos darle la sorpresa que Caracas en la parroquia antímano medalla de obra de Chávez arrancamos con el golpe de timón en la discusión del manual de nuestro partido y nuestras estructuras allí se está llevando semanalmente en cada uno de los ejes discusiones con la gente del pueblo popular presidente y con asamblea de ciudadanos y ciudadanas que estamos manteniendo las 22 parroquias para constituir realmente los consejos comunales y comunas como una sola fuerza jurídica para ayudarlo a usted con la corte internacional con la cancillería comunal con los proyectos productivos estamos discutiendo el pueblo como discute la posición con nuestro partido y con nuestro gobernador y con nuestra gente nosotros el partido como poder popular como una sola base nosotros estamos dando ejemplos de discusión en cada uno de los rincones de nuestro pueblo gran caraqueño la tarea es como una o nada y recursos que tiene represado la corte internacional que nos pertenece deben quedarnos al poder popular para ejecutar cada uno nuestro proyecto carajo en mano de Nicolás Maduro que es nuestro líder y felicito al equipo de Caracas que constituye la caballera Carmen Meléndez Naúl Fernández y el consejo presidencial en una sola unidad Caracas unidad vamos Caracas por la unidad y estamos preparados estamos preparados Nicolás a recibir órdenes que tengan que darnos como poder popular y fortalecer lo que quiso Chávez y que Chávez te dio en un momento la comuna como su vida y nosotros como la vida te protegemos y te bendecimos en nombre de nuestro señor que el poder popular está activo en Caracas y a nivel nacional vamos pues demostrémoslo con hecho trabajo y más trabajo asamblea y más asamblea y a nivel económico esa propuesta te la ponemos en mano el compañero Jorge Arreaza lo recibió y vio con profunda importancia lo que quiere el poder popular y como se lo quiere expresar a Jorge Rodríguez y a Donao Cabello que en el Mazodando pueda darnos un programa como poder popular y nosotros explicar que quiere el pueblo caraqueño y que quiere Venezuela para su país allá se comprometió dos semanas ya lo dijo dos semanas para ese programa ahí se comprometió Diosdado ese fue el regalo cumpleaños ¿cuál fue el compromiso que hizo Diosdado? Diosdado me acaba de decir que esta semana no pero la otra está el poder popular discutiendo el proyecto de la Cancillería Comunal en el Mazodando carajo bueno yo quiero darle la palabra a la juventud aquí tenemos a nuestra flamante secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Grecia ¿cómo ha estado la participación de la juventud en este histórico proceso? Grecia Colmenares bueno buenas tardes Caracas gracias presidente bueno hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y la juventud venezolana asume con gran compromiso la tarea de la territorialización profundizar en la cultura de la territorialización que nos permita adentrarnos mucha más en nuestras estructuras de calle en nuestras estructuras de comunidad en nuestras estructuras de VCH y hoy en todo el país tenemos equipos de comunidad equipos de calle equipos de VCH donde son los jóvenes los que están al frente de estos procesos de transformación desde la comunidad pero además tenemos en esos equipos a muchísimos jóvenes con completa disposición para aprender para nutrirse para el futuro para lo que viene para lo que estamos soñando y para lo que usted nos ha convocado que específicamente es el trabajo colectivo lo que nos inspira a ese porvenir y a ese futuro estamos hablando de que en todo el territorio nacional en nuestras calles en nuestras más de 14.000 VCH tenemos ya a nuestro vocero representante jefe de patrulla de juventud de cada una de estas VCH pero además también ahora vinimos en la otra jornada reciente el fin de semana pasado donde fuimos al proceso de postulación de nuestros equipos de estructuras medias equipos parroquiales equipos municipales y equipos estadales y allí la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se sumó se sumó y además empezó también su proceso de renovación ese proceso de renovación que nos lleva a conformar a estos equipos desde la diversidad de lo que es la juventud venezolana sumando a todos los movimientos sociales a todas las organizaciones a todos y a todas esos jóvenes que hoy levantan diferentes banderas de lucha pero que se suman a la bandera de la revolución bolivariana a la bandera de la lucha de clases a la bandera de consolidar el socialismo bolivariano y chavista nuestra participación así como usted lo ha orientado bueno ha sido con plena disposición pero sobre todo con esa motivación permanente a la cultura de la territorialización a que cada quien se ubique en su calle se ubique en su comunidad se ubique en su VT pero también a través de los movimientos sociales pueda levantar esas diversas banderas de lucha de la juventud nuestra juventud ecológica la juventud que hace deporte la juventud que está en el liceo que está en la universidad pero también la juventud que hace cultura que hace teatro que hace poesía que levanta las banderas de las artes y así también bueno esa juventud que se organiza desde los profesionales y técnicos nuestros médicos nuestros emprendedores en un conglomerado pues de estructuras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que abrace todo ese compendio de ideas de visiones de formas que se concentran en la consolidación de ese socialismo bolivariano y chavista bajo la conducción colectiva y bajo esos sueños gigantes y encendidos que nuestro comandante Chávez dejó en nuestro corazón y que hoy usted siga abriéndole la puerta al futuro al porvenir al cariño a la vida y al comprendernos y entendernos todos como seres humanos como militantes del partido más hermoso del mundo porque es el que enarbola los valores principios y bueno el trabajo en equipo como un valor fundamental Un aplauso a la juventud ¿Vale? ¿Ah? ¿Qué tal? Aquí está esta es juventud del PSUV Aquí está esta es juventud del PSUV Y entre una de las tareas fundamentales de aquí en adelante Diosdado lo estábamos hablando en el buro político el lunes está la construcción del 1x10 el nuevo 1x10 y el nuevo 1x10 tiene un impacto directo en el buen gobierno en la capacidad de gobernar junto al pueblo desde el pueblo con el pueblo y para el pueblo el 1x10 del buen gobierno tiene que ahora estructurarse y con vista al 2023 expandirse y organizarse en la base desde la calle misma del barrio y de la comunidad el nuevo 1x10 yo quisiera invitar a otro joven que tiene grandes responsabilidades de gobierno que es buen gobernante que anda en la candela permanente para que me comente esta tarea del 1x10 del buen gobierno y las tareas que tiene la base de la revolución bolivariana invito a Nahum Fernandez Nahum 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 Gracias Presidente Bueno en principio creo que ha nacido un método impresionante que ha demostrado a los venezolanos como se reconecta la base, precisamente nuestro pueblo, nosotros venimos de la catacumba del pueblo, yo vengo como dice la gaita de la pobreza, vengo barrio adentro de los telares de Palo Grande allá de Caricuao y precisamente crecí en medio de Antímano, Caricuao, La Vega, recorriendo barrio a barrio y viendo como los ojos de nuestro pueblo se llenaban de esperanza a ver como poco a poco iban cumpliéndose los sueños de nuestro pueblo, la demanda de nuestro pueblo y el poder popular nació y nació el Consejo Comunal y la Comuna y precisamente el Consejo Comunal y la Comuna se convirtió en la primera propuesta de nuestro comandante Hugo Chávez, Caracas lloró con el comandante Hugo Chávez, Caracas sufrió con el comandante Hugo Chávez, pero Caracas celebró una y mil veces en los barrios de Caracas con nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos porque después de tanta lucha, después de tanto combate, presidente, nosotros aprendemos todos los días de usted, presidente, de no desfallecer, de no claudicar, es usted el ejemplo caraqueño para el mundo. Nosotros los caraqueños hoy rendimos tributos a su valentía, a su entrega, a su lealtad. Tenga usted por seguro que vamos a recorrer palmo a palmo, vamos a escuchar al pueblo en las catacumbas, vamos a acompañar al pueblo en sus necesidades y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Caracas sea la que siempre vencerá, sea la que siempre es la guerrida, la roja, la revolucionaria, la que un día vio caminar, porque también lo tenemos que decir, esta Caracas vio caminar a nuestra primera combatiente en los inicios de la revolución bolivariana, siendo candidata allá en La Vega, nosotros apenas con 17 años caminando al lado de la primera combatiente hoy y también vimos a nuestro presidente barrio arriba en el valle, en Catia, en Catia donde nos metemos, conocen al presidente Nicolás Maduro y escuchamos la historia, aquí estuvo Maduro, yo le di la mano a Maduro, en el MBR 200 saludé a Maduro la que estuvo en mi casa, a nosotros los caraqueños no podíamos dejar pasar, es un tremendo orgullo que usted presidente cierre esta gira nacional y que Caracas haya sido escogida como el elemento pues de broche de oro para enviar este mensaje al mundo, que lo sepa el mundo, aquí estamos los caraqueños parados de frente ante las dificultades, así como lo enseñó Michael Puro, el padre Bolívar, Hugo Chávez y usted presidente, seguiremos avanzando con el uno por diez y el Poder Popular, comandante presidente. el hombre se las trae verdad, vamos a acercarnos por aquí vale, para saludar a estas niñas bellas, besos, 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 vamos a juramentarnos entonces, con la mano del corazón, con el espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar, de los libertadores, de las libertadoras, del gran cacique Huaycai Puro, del gran negro primero, de nuestro comandante eterno, juro asumir asumir con honestidad, con entrega y sacrificio, la jefatura de mi calle, de mi comunidad, de mi VT, juro llevar adelante los planes de la revolución bolivariana, convocando al pueblo, en asamblea permanente, en movilización permanente, para recuperar la patria, para llevar adelante las 3R.net, la resistencia victoriosa, el renacimiento, y la revolución dentro de la revolución. Juro, juro por los libertadores, juro por nuestro comandante Chávez, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta ver victoriosa, la patria libre, independiente, y soberana, así lo juro, y así será. Quedan ustedes investidos, como jefes y jefas de calle, comunidad, y VT, que viva la patria, que viva la revolución bolivariana, que viva el pueblo de Venezuela. Escuchamos la juramentación por parte del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los representantes de las bases del partido más grande de América Latina en Caracas, en este importante acto histórico, la juramentación de un partido que va creciendo, de 22 parroquias, que lo dieron todo, en el mes de agosto, el mes de septiembre, y parte del mes de noviembre, donde se realizó el último capítulo, no solo en Caracas, sino en todo el territorio nacional, con la escogencia de los representantes de la base media del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde hablamos de más de 400 mil postulados a lo largo y ancho del territorio nacional, que van a formar parte de los grupos políticos, estadales, municipales y parroquiales. Vemos cómo los miles de caraqueños y caraqueñas que se encuentran hoy en el foliero de Caracas, comparten este importante acto con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y los representantes del alto mando político de la tolda socialista. Sin duda alguna, un proceso importante, un proceso de crecimiento, que día a día va dando resultados satisfactorios. Ya lo decía el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay que luchar contra los egos, contra el personalismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus bases. Están estructuradas para la cooperación, para que uno pueda ayudar al otro, y que tengan la misma capacidad y sean iguales e iguales en este gran proceso de transformación que vive hoy por hoy el partido más grande de América Latina y del Caribe, que cierra desde el foliero de Caracas esta gran gira de lo que ha sido un proceso de elección democrático, participativo y protónico. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias al compañero Carlos Rebete, cubriendo esta actividad de la juramentación de las estructuras de base del Distrito Capital del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el poliedro de Caracas, con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nosotros por ahora vamos a invitarlos a continuar con la programación de esta su señal venezolana de televisión. Ya está en estudio el equipo de 360 con Mari Carmen Bermúdez. A ustedes, muy buenas tardes.